Aquí viendo un sartén de los muy famosos ahí en la tele. Pues al principio, pues sí, no se le pegaba, pero miren, miren, sarténes. Y de hecho yo alguna vez los recomendé porque pues cuando nuevecitos le dábamos vuelo, pero... Nomás unos días. Nomás unos días duró así y ya después empezó a pegar todo. Y es frijoles, eh. Miren, no que no pega nada. Es de los... ¿Cómo se llama? Jade Cook. Jade Cook. Y bien caros, por cierto. Así que no los compren, gente. No se los recomiendo. Bye, bye.